¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar los limpia-parabrisas Volk utilizados en el vídeo en exclusiva en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Levanta el brazo de limpia-parabrisas. Para retirar la escobilla, ponla perpendicular al brazo y empújala. Para evitar cualquier riesgo, vuelve a colocar el brazo delicadamente en el parabrisas, habiendo colocado antes papel de cocina. Bueno, chicos, si podemos ofrecerte este vídeo y ayudarte a ahorrar dinero, es también gracias a nuestro socio Mr. Auto. Así que si tú también quieres apoyarnos y comprar las piezas para esta operación, no olvides visitar su sitio web. ¡Volvamos a ello! Toma la nueva escobilla, instala el adaptador que corresponda. Para poner la nueva, insertala dentro del cilindro metálico del brazo y después basculala. Vuelve a colocar todo delicadamente en el parabrisas. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este vídeo te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!